Hola, me llamo Richelle Iribarren, soy modelo de la agencia Panamá Talent y me gusta ser modelo porque, no sé, nací siendo así, no sé, me encanta ser modelo, vivo cuando modelo, pero me encanta trabajar. Estudio en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y voy a estudiar en la Universidad Latina de Panamá, Gerencia Bancaria, Finanzas y Negocios Internacionales. Me gusta estar con mis amigas, me encanta ir a la playa, nadar, yo practico ese deporte, natación y, bueno, modelar que es uno de mis hobbies. Y, bueno, trabajo también de eso. Me encanta hacer eso. ¡Gracias!